Anteriormente, Jorge, habíamos conversado acerca de la Guerra Fría, esta etapa de la historia que marcó, que significó en realidad un enfrentamiento entre las dos más grandes potencias de su época, que fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero no un enfrentamiento directo entre sus fuerzas militares, sino un enfrentamiento en diferentes ámbitos, en el cultural, en el artístico, incluso en algunos casos, y también podría decirse que en el ámbito militar, pero no directamente entre ellos, sino a través de naciones o países que eran afines a uno o a otro de estos dos bandos. Y en este caso, uno de estos conflictos y una de las guerras más importantes que hubo en la segunda mitad del siglo XX fue la famosa Guerra de Vietnam. Así es, y para eso estamos en el territorio conocido como Indochina, en donde aquí, sí, bueno, debe comerse rico, porque estamos en Asia y estamos justamente en Vietnam. En Vietnam, donde se desarrolla una de las guerras más crueles con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero hay que detenernos un momento justamente en la Segunda Guerra Mundial para entender el contexto de Vietnam. En realidad, Jorge, no solo el de Vietnam, sino de toda la península Indochina, que como su nombre lo indica, está más o menos ubicada entre quienes? Entre la India y China. A ver, esta zona del mundo había sido invadida por quién? Por los franceses a fines del siglo XIX, es decir, a fines de los años 1800. Y permaneció en poder de ellos hasta que Japón ocupó, pues, esta zona a inicios del siglo XX. Y permaneció, pues, Japón en este lugar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que como sabemos, allí perdió Alemania, perdió Japón también. Y a partir de aquí es que las personas, pues, que vivían en lo que actualmente es Vietnam, esa parte de la península de Indochina, se alzan una vez que los japoneses pierden e instalan un gobierno de corte socialista, es decir, más tirando al lado soviético en la zona norte de lo que es Vietnam. Ahora, termina la guerra, los japoneses se retiran, ya derrotados, y los franceses regresan, pues, muy felices, diciendo, bueno, vamos a volver a ocupar nuestra colonia, ¿no? Acá en Indochina. Pero se dan con la sorpresa que, oh, en el norte se ha instaurado un nuevo país, que es el llamado Vietnam del Norte, esta nación de corte socialista. Así que, entonces, los franceses, pues, se quedan, digamos que en la zona sur, todavía tratando, pues, de imponerse, ¿no? Ante su antigua colonia que ellos mantenían. Así que se da de esta forma una guerra, que es llamada la primera guerra de Indochina, entre justamente Francia y el llamado Vietnam del Norte. A los franceses no les termina yendo tan bien. Muchos de sus soldados, que sí eran buenos combatientes, pero estaban ya seguramente, por llamarlo de algún modo, cansados o desgastados, ¿no? Por el esfuerzo realizado ya en la Segunda Guerra Mundial que había terminado hace poco, pues, terminan prácticamente perdiendo esta guerra, lo que conlleva a que se dé la Conferencia de Ginebra, aquí a marcar justamente el inicio de la descolonización de la zona de Indochina por parte de Francia. Aquí se va a definir, finalmente, que dos países de esta zona, que actualmente son Laos y Camboya, los pueden encontrar ahí en un mapa, si por ahí no les suena mucho en el Google Earth, en el Google Maps, bueno, Laos y Camboya van a ser independientes y que también Vietnam del Norte y Vietnam del Sur lo van a hacer. Van a ser independientes, pero, 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 con la condición de que en el año 1958 se tiene que firmar, o perdón, se tiene que llevar a cabo un referéndum para decidir, para que los habitantes de ambos países decidan si es que quieren permanecer separados o si finalmente quieren unificarse. Y hasta ahí, digamos, que todo iba bien, ¿no? Ya empezó el proceso de descolonización, empiezan a ser independientes de estos países, pero ¿qué ocurre? En Vietnam del Sur estaba gobernando, ¿quién? El ex emperador de Vietnam, justamente, que era, que se llamaba Bao Dai. Y, entonces, este señor, ¿qué pasa? Un grupo de personas que, al parecer, tenían información de que mucha gente en la zona sur, en este referéndum, iba a votar a favor de la reunificación de todo Vietnam. Ellos dijeron, no, pues no podemos permitir que nos unan, unirnos con un país de corte socialista, ¿no? Como Vietnam del Norte. Así que, ¿qué hicieron? Le dieron un golpe de estado a Bao Dai y tomaron el poder, impidiendo que se lleve a cabo este referéndum, con lo que, por tiempo indefinido, al menos en ese momento, quedó dividido Vietnam en Norte y Sur, sin llevar a cabo este referéndum, que, al parecer, iba a llevar a la unificación de este país. Es a partir de aquí que empieza, pues, ya a caldearse un poco los ánimos, ¿no? Y este golpe de estado va a derivar en que quien va a llegar al poder en Vietnam del Sur, en 1955, es Ngo Dinh Diem. Y, por otro lado, en Vietnam del Norte va a cobrar protagonismo, en realidad, a partir de 1945, ya está el poder Ho Chi Minh, ¿no? Que, digamos, es protagonista principal, pues, de todas las acciones que va a empezar a realizar a partir de este momento Vietnam del Norte. Protagonista como Yosimar y Suyambú, sí, sí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí es de que, como vemos, aquí no solamente hay un conflicto territorial, sino que aquí hay un conflicto ideológico. Los del Norte, de un corte socialista, apoyados por la China maoísta y, de alguna forma, aunque no directamente, también, obviamente, por la Unión Soviética. Y, por el otro lado, el Vietnam del Sur, que se sentía más capitalista, pues, el esfuerzo francés no resultó producente. Pero aquí, quien va a entrar en la ecuación es Estados Unidos. Porque se firma, pues, con Estados Unidos se lleva a cabo una especie de acuerdo, ¿no? Entre Vietnam del Sur y Estados Unidos. Y, en 1961, Kennedy firma un tratado de colaboración y se empieza a llevar apoyo logístico en momentos y también empiezan a llegar soldados de Estados Unidos a Vietnam. Tan es así, Daniel, que en el año 1969 se llega a sumar un aproximado de 550 mil soldados de Estados Unidos en Vietnam. Que es medio millón de soldados. Que es medio millón en total durante todo el curso de la guerra. A ver, otra de las cosas principales que vamos a tener aquí en el desarrollo de la guerra de Vietnam es lo siguiente. Por un lado, tenemos a Vietnam del Sur, ya con el apoyo de Estados Unidos, que tiene cantidad inmensa de soldados, que tiene cantidad inmensa de armamentos y que va a realizar unos bombardeos realmente atroces. Se va a utilizar un tipo de explosivo que no se había utilizado antes, que es el napalm. Así es, y no solamente eso, sino que Estados Unidos va a... A ver, el territorio obviamente era muy difícil porque toda la zona de Indochina está cubierta pues de selvas y de árboles. Entonces, Estados Unidos, que si bien en ese momento pues era tal vez el ejército más poderoso del mundo, de repente por ir compitiendo con la Unión Soviética, pero de todas maneras estaba entre los dos primeros, no podía hacer uso que de toda su fuerza militar. De repente los aviones, los tanques, debido a lo difícil que era el terreno. ¿Y por qué? Porque esta guerra era llevada a cabo por Vietnam del Norte como una guerra de guerrillas. Es decir, no un enfrentamiento directo entre los dos ejércitos, sino como que yo tengo un grupo muy reducido de soldados, voy por acá, doy un salto, ataco un campamento, por ejemplo, de los Estados Unidos y me regreso y me escondo. Y así, ¿cómo me van a poder atacar si estoy disperso por todos los lugares? Estados Unidos no supo cómo enfrentar pues esta especie de... esta nueva forma de guerra para ellos, ¿no? Porque para ellos de repente lo más común era, ¿qué? Tener una ciudad importante, la cual van a tomar y dirigir sus esfuerzos hacia eso, ¿no? Ellos pasaron incluso mucho tiempo buscando el supuesto cuartel general de todo el Vietcong, ¿no? Que era el Frente de Liberación Nacional de Vietnam, de Vietnam del Norte, que apoyaba a Vietnam del Sur y nunca lo encontraron. Claro, porque lo que ellos pensaban era de que se iba a desarrollar una guerra convencional. Claro. Y aquí nos encontramos es con una guerra que no es convencional, porque estamos ante una guerrilla. ¿Y qué es lo que es una guerrilla? Es una guerra de emboscadas, ¿no? Como tú lo has dicho, ¿no? Pequeños grupos que se van desplegando por lugares en donde tú no sabes dónde te van a aparecer y van emboscando algunos fuertes tuyos de repente, algunos batallones en concreto, rompiendo algunos caminos y ya está. No es una guerra de movimientos como se había desarrollado en la Segunda Guerra Mundial. Grandes movimientos de muchos ejércitos que se encontraban en un campo de batalla y se desarrollaba un combate. Aquí no era así, ¿no? Entonces, esto es lo diferente y esta es la peculiaridad que va a hacer de que la guerra de Vietnam, Estados Unidos, esté tanto tiempo dentro de la guerra y a pesar de la enorme fuerza que quería desplegar, no pueda ser determinante para ganarla. Y no la ganaba y no la ganaba. Y entonces aquí sucede lo siguiente. Sucede que, en realidad, los resultados que estaba obteniendo eran desastrosos. Y esto desastroso era del conocimiento de los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, de Lyndon Johnson en un primer momento y luego de Richard Nixon. Pero, ¿qué hicieron estos presidentes conjuntamente con la CIA? Pues mintieron a la opinión pública, ¿no? A la opinión pública se les decía, pues, desde que sí estaban obteniendo buenos resultados hasta que, en determinado momento, la prensa estadounidense, pues, sacó archivos clasificados de la CIA donde se daba cuenta realmente de lo que estaba ocurriendo. Esto va a originar que, dentro de la opinión pública de los Estados Unidos, se diera un cambio, ¿no? Porque si en un primer momento lo que se buscaba era apoyar a Vietnam un poco para querer frenar el avance comunista, porque era lo que se pensaba en esa época, ahora, pues, ya se entraba ya la población estadounidense como que decía realmente de repente, pues, no somos lo suficientemente capaces para frenar el avance comunista, ¿no? Y algunos decían, pero ¿cuál es la necesidad de estar en plena guerra, no? O sea, ¿cuál es la necesidad realmente de Estados Unidos estar aquí? Y además de que Estados Unidos, pues, tuvo más de 50.000 fallecidos, creo que 54.000 fallecidos en toda la guerra de Vietnam, ¿no? Hace un poco más, creo, 58.000, me parece. Claro, entonces se inician, pues, movimientos como incluso el propio movimiento de los hippies, ¿no? O movimientos que están muy orientados a la paz. Por ejemplo, Daniel, hablando de una película en Forrest Gump, se hace referencia a estos movimientos de la paz contra la guerra de Vietnam, ¿no? Porque Forrest Gump participa justamente en la guerra de Vietnam. Ah, corre Forrest, corre él, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, todo esto, toda esta situación, todo esto, todo este contexto, pues, va a originar que al final Estados Unidos ya no siga más en la guerra, ¿no? Va a llegar un momento en el que Estados Unidos va a decir, ¿saben qué? Bueno, no voy a poder seguir. Y en 1973 se firma un tratado en París y a partir de ese momento Estados Unidos empieza a abandonar, escaladamente, claro está, empieza a abandonar el territorio de Vietnam. Pero aquí no termina la historia. Claro, uno pensaría, bueno, acá se fue a Estados Unidos, entonces, este, de repente el Vietnam del Norte se comió a Vietnam del Sur, ¿no? Pero no fue así. Todavía la guerra iba a continuar por dos años más. ¿Y por qué? Porque si bien, como dijiste, Estados Unidos iba a empezar a retirar sus tropas escalonadamente del territorio vietnamita, de todas maneras le iba a seguir brindando apoyo, apoyo logístico, apoyo económico, para que el Vietnam del Sur pudiera continuar luchando contra el Vietnam del Norte, que de todas maneras, aunque lograba algunos avances, este, en la zona sur, no lograba, a pesar de todo, derrotar por completo al ejército de este país, que si bien, este, se comenta, pues, que las tropas estaban muy desmoralizadas, muy poco entrenadas, a pesar de todo, pues, lograban dar batallas en muchos casos. Y, pues, el ejército del Norte tenía muchas victorias, como las llamadas victorias pírricas, ¿no? O sea, te gana territorio, pero a costa de repente de muchas bajas. Y así hasta que, pues, en un momento la ayuda de Estados Unidos cesó y, por tanto, la guerra se hizo prácticamente insostenible para Vietnam del Sur. Pero no solamente eso. También en Vietnam del Norte hubo un general llamado Tram Van Tra, que fue el que empezó a orquestar una especie como de ataque final contra la zona sur, ¿no? Entrando por un territorio, de repente con otra parte del ejército por otro lugar, hasta finalmente, pues, avanzar, avanzar, avanzar y lograr tomar la capital de Vietnam del Sur. Y esto fue lo que hicieron. Llegaron a la ciudad de Saigón, que era la capital de Vietnam del Sur. Y finalmente, pues, en el año 1975 tomaron el palacio, tomaron la capital. Y con esto, pues, la guerra de Vietnam llegó a su fin. En este caso, Vietnam terminó unificado bajo el gobierno de la zona norte. Entonces, Vietnam se convirtió en un estado de corte, digamos, socialista, ¿no? Así fue como terminó unido este país que conocemos hasta la actualidad como uno solo. Así es. Así que eso ya nos lleva de frente a las consecuencias de la guerra de Vietnam. Una de las consecuencias, obviamente, es que se funda un estado socialista en Vietnam. Pero también hay unas consecuencias que acaban con la vida de más de un millón de personas, entre militares y civiles. Es un millón de personas, Daniel. Es una cantidad realmente terrible. Demasiado. Solamente en un país. Entre ellos, como ya hemos dicho, más de 50.000 o cerca de 60.000 soldados estadounidenses. Otra de las consecuencias es, pues, la utilización indiscriminada de las bombas de napalm, ¿no? Que además tenían un fuerte químico que dejó graves consecuencias de contaminación agrícola porque eran tierras que ya no se podían cultivar, pero también dejó graves problemas a las personas mismas, ¿no? Porque... Claro, graves problemas de salud, por supuesto. Enfermedades de salud, claro está. Bueno, y también, Jorge, algo para comentarte es que Vietnam, pues, obviamente, no fue el único territorio, digamos, que afectado por esta guerra. Uno de los países vecinos de Vietnam, que se llama Laos, a través del cual, pues, también se movían, pues, las guerrillas y todos ellos, fue bombardeado por Estados Unidos en su momento de tal forma que Laos se convirtió en el país más bombardeado de la historia, incluso más que cualquier otro en la Segunda Guerra Mundial. Así que ahí vámonos dando una idea de qué tanto se utilizó, pues, el poder militar de ese tipo durante esta guerra y, por ende, pues, de las consecuencias que esto acarrió, ¿no? Las millones, en realidad, de muertes, como la que has mencionado, que incluso van más allá de todo el otro, las otras calamidades, ¿no? Del tipo la inutilización de terrenos para actividades agrícolas, ¿no? O sea, todo lo que conllevó, pues, esta guerra que dejó devastada, pues, gran parte de esta zona de Asia. Así es, y bueno, esto al final va a derivar, hay nada más que, por ejemplo, una vez que Vietnam ya es reunificada, la propia Vietnam va a empezar a expandirse territorialmente, como, por ejemplo, lo hace con Camboya, ¿no? Pero bueno, son cosas que sucedieron en todo este contexto de la Guerra Fría, porque de la Guerra Fría todavía hay muchos temas que explorar. Así es, Jorge, pero por el momento vamos a dejarlo acá, y antes vamos con las actividades. La actividad número uno es la siguiente pregunta. Teniendo Estados Unidos uno de los ejércitos más poderosos de la época, ¿por qué no pudo derrotar a Vietnam del Norte? La segunda pregunta es, ¿por qué la población estadounidense criticó la incursión de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam? La pregunta número tres es, ¿qué opinas del papel de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam? Muy bien, amigos, esta ha sido una edición más de E-Stalkers. Si les gustó el podcast, no duden en compartirlo, y nos estamos encontrando en un siguiente programa. Así es, nos escuchamos hasta la próxima semana. ¡Chau! ¡Chau! E-Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a e-stalkers.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo. ¡Chau! 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 Gracias.